Este año, el invierno tiene un toque especial. El proyecto, liderado por Connective Corridor y la ciudad de Syracuse, tiene como propósito iluminar edificios simbólicos y espacios públicos. Varios proyectos de iluminación han sido completados en Syracuse, como el campanario de la Catedral de St. Paul. Con sus colores rojos, el Key Bank también da un toque único a Downtown. La Torre Onondaga cambia de colores y patrones durante diferentes ocasiones. En días de eventos atléticos de la universidad, los colores son naranja y azul. Directora de Connective Corridor, Linda Hartsock, comenta que la luz es una de las cosas que atrae a las personas a una ciudad. No solo pensamos que esto era una manera interesante de mostrar nuestra arquitectura, sino también para que las personas apriesten la ciudad con un ambiente más cálido y seguro con iluminación innovadora. Los estudiantes del Colegio de Artes Visuales de la Universidad de Syracuse también están involucrados en esta iniciativa, contribuyendo ideas innovadoras para tornar cada vez más atractiva la ciudad de Syracuse. Como podemos ver, Syracuse continuará transformándose en un lugar más seguro, vibrante y atractivo. Reportando para Citrus TV Noticias, Mariana Domínguez. ¡Gracias!